Claudia Sánchez Revisorio Fácil Revisorio Revisorio Fácil Revisorio Los que recibieron este papel van a ser los árbitros del juego. Y la idea es que los jugadores no tienen que verlo. Así que si alguno lo agarró, lo robó, lo vio, entonces no juegue. si quiere hacer de árbitro y si no, no juega. Sobre todo si vio lo que está, doblan y vuelven a doblar lo que está acá adentro, que eso se los muestro porque ustedes no lo ven. Si vieron eso, entonces no deberían jugar. Entonces, voy a contarles cómo son las instrucciones rápido y después las ejecutamos y las hacemos. La primera tarea del árbitro es buscar a sus jugadores. No lo hagan todavía. Los jugadores van a ser la persona que está delante y la persona que está atrás. Uno quiere jugar con los de al lado siempre porque son el hermano, el primo, el amigo, pero van a jugar con el delante y con el de atrás. Eso es lo primero que van a hacer en un rato. Cada grupo de tres personas tiene además que tener una birome porque el árbitro tiene que escribir. Si entre los tres no tienen una birome, y si la birome se la dan al árbitro, que es el que escribe, el árbitro siempre anota, si entre los tres no tienen una birome, hay muchos voluntarios por acá que están dando biromes. Entonces, van a buscar en un rato cuando les diga a los dos jugadores y después los dos jugadores lo que van a hacer es, si Max está conmigo, una pulseada china. Para los que no conozcan la pulseada china o se hayan olvidado de su tierna infancia, lo que era, yo se los muestro con Max, que es el gran campeón de pulseada china. La pulseada china se juega así, se dan la mano, se miran si quieren, y se saludan con la cortesía de la pulseada china. No, no, Max, se saludan como uno se saluda en pulseada china, que es haciendo uno, dos, tres, y cada uno trata de apoyar el pulgar sobre el pulgar del otro, y ahí el árbitro cuenta uno, dos, tres, y cuando pasa esto, el que ganó tiene un punto. Y siguen, seguimos, seguimos jugando Max, uno, dos, tres, y seguimos así durante, gracias, está, seguimos así jugando durante un minuto. El objetivo de cada persona, el objetivo de cada jugador, es hacer en ese minuto la mayor cantidad de puntos posibles. Y como nos creemos todos, pero el rol del árbitro justamente es testificar que las cosas están bien anotadas, los árbitros en la planilla van a tener algo así, donde tienen que anotar la partitura de la partida. Cada columna es el primer punto, por ejemplo, eligen que Max es el primer jugador, entonces le ponen un punto a Max, imagínense que después hice un punto yo, me ponen un punto a mí, y así siguiendo, y si se quedan sin lugar, no hay problema, anotan con la letra que tengan, esta es mi letra, la cantidad de puntos que hizo cada jugador. ¿Ok? Entonces, el árbitro busca a sus jugadores, los jugadores se dan la mano, hacen una pulsea china, y el último ingrediente, vamos a empezar ya, el último ingrediente, en TEDx nunca hacemos las cosas normales, es que la pulsea china se juega a ciegas, con los ojos cerrados. Y van a ver, van a ver que es encantador tratar de adivinar la posición de su propio pulgar y del del otro, sin poder verlo, esto por supuesto es un experimento, tenemos las cosas tan sencillas. Así que ahora sí, les pido que concentrados y efectivos, los árbitros, se dan vuelta, agarran a un jugador, agarran a otro jugador, hacemos barucho ahora, se saludan, se presentan, agarran biromes, se dan la mano, tenemos 20 segundos para armar a 10.000 personas, vamos. Van a empezar cuando yo les diga, todavía no empiecen, no empiecen, se dan la mano, les vamos a dar 20 segundos y arrancamos todos juntos. Si alguno no forma grupo, no se preocupe, alguno no va a poder jugar, si no tienen adelante o atrás, tratan de armarlo, pero no pasa nada. Prepárense, vayan armando grupos, los árbitros con birome, en 10 segundos, largamos. Ya está, los que no armaron grupo, no se preocupen, vamos a empezar, yo cuento a tres, cuando cuento a tres, empieza el minuto, ¿ok? Uno, dos, empezamos, arranca. ¡Tiempo, tiempo, paren, pueden abrir los ojos, todos paren, ahora necesito que todos paren y hagan silencio, vamos a desordenar y vamos a ordenar, los árbitros terminan de anotar, quédense así más o menos parados, pero en silencio, los árbitros, pues si yo no me quedo apónico, los árbitros terminan de anotar y yo le pregunto a los jugadores, levanten la mano aquellos que hicieron por lo menos, por lo menos, dos puntos, levanten la mano. Ok, hay algunos, algunos campeones, levanten la mano los que hicieron por lo menos cuatro puntos. Muy pocos, muy pocos llegan al nivel máximo, casi hay poquitísimos entre los 10.000. Ok, terminamos el primer set, vamos a hacer otro, pero antes de hacer otro, se quedan como están, van a volver a jugar de vuelta, yo les vuelvo a recordar exactamente las instrucciones que leí del juego, que es que cada jugador tiene que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles. por si esto no fuese suficientemente claro, les recuerdo que esto no quiere decir que tienen que hacer más puntos que el otro, no quiere decir que cada vez que pierden tienen que sentirse mal o que restan puntos, no quiere decir que tienen que hacer más puntos que los demás. Cada persona tiene que pensar cómo hacer, y a lo mejor la manera de hacer eso no es salir a matar al otro, tienen que pensar entre ustedes cómo hacer para lograr el objetivo que tenían, quizá para eso tengan que colaborar, que cooperar, adivinen ustedes cómo hacer, vamos a volver a jugar, sobre el objetivo que tiene cada uno de tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles. No importa si el otro también hace mucho, no importa si todo el mundo hace mucho, lo que quieren es hacer muchos puntos posibles. Vamos a arrancar, se arman de vuelta sobre esta premisa y vamos a jugar de vuelta. Uno, dos, arrancamos, minuto. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Paren ahí! ¡Paren! ¡Paren todos! Ahora tenemos el juego, le pido a los árbitros, los árbitros, bajamos el volumen, ahora sí nos ordenamos, terminó el juego, pueden sentarse, pueden sentarse todos otra vez, si quieren, si no se quedan parados, hacen lo que quieren, pero vamos ahora a ordenar que es necesario para que esto podamos seguir. Levanten la mano a los jugadores que hicieron por lo menos dos puntos. Todos, prácticamente. Es un buen mundo, un mundo en el que nadie pierde, en realidad. ¿Y cuántos hicieron por lo menos seis puntos? ¡Puntón! Entonces, fíjense que pasó algo bueno y algo que es obvio, todos descubrieron, había un chiste escondido que todos lo descubrieron inmediatamente, ahora vamos a charlarlo. Primero, lo que creo que corresponde es que hagamos un festejo porque acabamos de entrar en este TEDx al libro Guinness de los Récords como la mayor cantidad de pulseadas chinas hechas nunca, jamás, nunca. Miren esto, miren esto. Ni siquiera, ni siquiera en China hicieron esta cantidad de pulseadas chinas. Y ganarle a los chinos en su juego y en multitudes es algo, es uno de los tantos logros del día de hoy. Bueno, hicimos, no lo hicimos por esto el juego, en realidad lo hicimos por esto, pero ahora tenemos que hacer toda la excusa de por qué hicimos lo que acabamos de hacer, con Nicolás Stier, mi amigo y colega, que estudia el tráfico, cómo optimizar el tráfico y cómo hacer para que el tráfico funcione bien y en general cómo hacer para que funcionen bien situaciones de redes humanas, situaciones en las que, como en el juego de hoy, hay gente interactuando. Y pensamos que este juego era muy lindo porque ilustraba dos principios fundamentales que son, el primero es que cooperar paga. Pero no paga solo desde una concepción romántica y altruista del mundo, sino que paga, como ustedes se dieron cuenta, en que ayuda a que cada persona se acerque más a su objetivo. Y justamente eso era algo que para todos ustedes en este juego era obvio. La estrategia que todos descubrieron de yo voy, vos vas, yo voy, vos vas, yo voy, vos vas, que todos la descubrieron aun cuando la mitad de ustedes tenían una instrucción de que ni siquiera podían hablar. Habían algunos a los cuales el árbitro les debería haber dicho que no solo no podían ver sino que tampoco podían hablar. Igual uno descubre esa instrucción que fue la más efectiva en el juego y también es la más efectiva en el tráfico. Cuando hay un cuello de botella en vez de pelearse para ir lento por un carril conviene ir y dejar ir, ir y dejar ir y eso no solo es mejor sino que es más efectivo para cada uno de los conductores. Entonces, este es un punto sencillo, no es un gran descubrimiento, pero la parte más interesante es esta. Si en retrospectiva para todos ustedes como sucedió esto era obvio. ¿Por qué la mayoría de nosotros no nos dimos cuenta de entrada? Que si el objetivo que teníamos que hacer era hacer la mayor cantidad de puntos, la mejor solución era cooperar. Este es el gran problema. ¿Por qué todos no entendimos de entrada que cooperar era la mejor solución para el problema que teníamos? Y esto se llama genéricamente palacia de juegos de suma cero. Los juegos de suma cero son aquellos como el deporte, aquellos juegos en los cuales no queda otra que competir. Si yo, lo que vos ganás, yo lo pierdo. Hay un monto fijo, hay 100 puntos. Si esos 100 puntos vos ganaste 80, a mí me quedan solo 20. Entonces la estrategia inevitablemente es salir a competir porque para que yo gane vos tenés que perder. La falacia, y eso es lo que descubrimos con este juego, es suponer que muchas situaciones de la vida que no son juegos de suma cero, sí lo son. Dicho de otra manera, y más sencillo, es no poder sacarse el chip competitivo aun cuando ser competitivos va en detrimento de aquello que podemos hacer. Y hay muchas ilustraciones y situaciones de esto en la vida. Una que yo elegí para contarles es algo que tiene ver con una resistencia ubicua y ancestral a la inmigración. A la gente nueva que lleva a un grupo, que lleva a una sociedad, que lleva a un país. Y una gran motivación, una gran fuente de esa resistencia es pensar que uno tiene una cantidad de recursos finitos, como por ejemplo el trabajo. Que si viene más gente, esa gente va a ser más gente que compite por el mismo trabajo, ellos van a ganar más y ergo yo pierdo. Esa falacia es la misma falacia que nos hizo en el primer juego nosotros salir a competir contra el otro porque no es cierto de ninguna manera que la cantidad de trabajo en una economía sea constante. La economía fluctúa y con eso fluctúa la cantidad de trabajo, o sea que no es un juego de suma cero y por lo tanto competir puede no ser la mejor de las estrategias. Y en el juego que hicimos nosotros acá no peleábamos de alguna manera por el trabajo, tampoco por el dinero, el recurso limitado era el tiempo. Teníamos un minuto y lo que aprendimos, lo que todos ustedes aprendieron y casi de inmediato, mágicamente, es aprender a socializar el tiempo. Y lo que yo quiero contarles hoy es que para eso la razón por la cual la gente no coopera no es porque uno no tenga predisposición a cooperar, sino porque el lenguaje es opaco. Aún cuando la instrucción sea clara, tienen que hacer la mayor cantidad de puntos posibles, eso no filtra. Uno no escucha todo el tiempo lo que le están diciendo. Entonces el experimento fue sobre el lenguaje y el tiempo y aquí en este espacio que es TED Experiments donde siempre hacemos dos juegos. Uno es el que acabamos de hacer y uno que se hace en los días anteriores cuando lo hicimos más o menos con 2.000 o 3.000 de las personas que están acá y lo vamos a sacar ahora a la luz, en los cuales también nos preguntamos sobre el lenguaje y el tiempo, el tema común de los dos experimentos de esta versión de TED Experiments. Y lo que quisimos responder queda claro en una frase que también es una frase que entra sin esfuerzo que es ya se acerca Navidad. ¿Escucharon esa frase? Es una frase sencilla, no tiene gran pertenencia y significa evidentemente que estamos, qué sé yo, a fines de año y además uno tiene una sensación de, uh, ya se acerca Navidad y tenía que hacer todo esto, es como, se está viniendo el tiempo. Ahora, si lo piensan con la lupa fina del lenguaje, esa frase es rara. Ya se acerca Navidad. ¿De dónde? ¿De Chile? ¿De San Francisco? ¿De Luján? ¿De California? ¿Dónde está la Navidad? Y en realidad, lo raro es que la Navidad no está en el espacio, la Navidad está en el tiempo y lo que uno indespectible no puede hacer y ahí aparece el lenguaje es pensar que el tiempo, además de estar en el tiempo, está en el espacio y no solo eso, sino que casi todos nosotros tenemos también un estereotipo, una manera de pensar en la cual suponemos que el futuro está delante porque uno avanza hacia el futuro y la Navidad se acerca como si fuese viento que viene a la cara. Rápida, más que Navidad, viene, ya estoy ahí. Es como, o uno está atravesando una pared, la pared de un deadline que tiene que resolver algo y que está al borde de atravesarlo. Entonces, es como que casi evidente, por eso el lenguaje es así, que el futuro está delante y el pasado está atrás. Bueno, eso no es así. No es así para todo el mundo. Por ejemplo, los Aymaras, un pueblo originario de América del Sur, que está acá, en Argentina, está en Chile, está en Bolivia, está en Perú, y que son tres millones de personas, tienen un lenguaje que de manera exquisita y preciosa asocia el tiempo y el espacio de otra manera. Para los Aymaras, la palabra naira significa pasado, pero también significa adelante. Y la palabra kipa significa futuro, pero también significa atrás. Es decir, que cuando ellos hablan, hablan al revés que cuando nosotros hablamos en castellano, poniendo naturalmente el futuro atrás y poniendo el pasado adelante. Y esto parece raro para casi todos nosotros, porque otras veces tenemos un chip, tenemos una manera de pensar, pero cuando ellos lo explican, es tremendamente natural. Lo que los Aymaras dicen es lo siguiente, fíjense qué manera más preciosa de pensar el tiempo. Dicen, lo único que uno conoce, y ergo, lo único que uno ve, lo único que los ojos ven, es el pasado. El pasado es aquello que yo sé, es aquello que mis ojos ven. Muy lejos, allá a lo lejos, está el pasado más lejano, borroso, que lo veo de manera tenue. Mucho más cerca, acá cerca a mis ojos, está el pasado reciente. Y atrás está lo incierto, el futuro, lo que mis ojos no ven. Y de hecho, los Aymaras recorren el tiempo caminando marcha atrás. Y cuando caminan marcha atrás, aquello que es futuro, incierto, se va convirtiendo en lo visto, se va convirtiendo en el pasado. Los Aymaras piensan el tiempo al revés que nosotros, y nosotros hicimos un experimento para entender cómo cada uno de nosotros, los que estamos acá, en este espacio, representamos el tiempo. y para eso, hicimos un juego muy sencillo, en el que les pedimos que hagan tres círculos. Un círculo es el pasado, otro círculo, fíjense que yo ya lo hice a la izquierda, otro círculo es el presente, y otro círculo es el futuro. Cada uno lo hacía como quería, del tamaño que quería, del radio como quería, y con eso, en un lenguaje simple y geométrico, estaba expresando cómo conceptualizaban el tiempo. Y el resultado de eso, con mi amigo Mariano Sardón, con el que convertimos estas cosas en visualizaciones, es este esqueleto del tiempo. Lo que ven es algo que a mí se me hace como una suerte de mariposa, en la cual emerge naturalmente a la izquierda el pasado, en el centro el presente, y un ala derecha de la mariposa que es el futuro. Pasado, presente y futuro, es el esqueleto con el que nosotros representamos en el tiempo, y es sencillo, tiene que ver con que nosotros escribimos y avanzamos en el tiempo, de izquierda a derecha, lo que fuerza una representación del tiempo. Sobre este esqueleto, hay maneras muy coloridas, interesantes del pensar el tiempo, y quiero hablarles de tres clases. Tres maneras que nosotros, los que estamos acá, tenemos de pensar el tiempo. Los primeros son los que yo llamo los cosmocéntricos. Son aquellos que para mí piensan el tiempo, yo les pongo tres, pero son muchísimos, hay decenas y cientos de estos, que piensan el tiempo desde una perspectiva universal, desde una perspectiva física, donde el presente es efímero. Esencialmente no hay presente, lo único que hay es, hay futuro enorme, un infinito, y hay un futuro de pasado para el otro lado. Y de hecho, el presente está en el centro del tiempo. También hay cosmocéntricos que son más optimistas, para los cuales el presente es efímero, pero entienden que el futuro queda mucho más futuro que pasado. Y hay algunos pesimistas, los hay también, que en el tiempo universal entienden que el presente es efímero, pero que estamos mucho más cerca del fin que del principio del tiempo. Y después están, estos son los cosmocéntricos, son una clase, somos unos, algunos que pensamos el tiempo así, y están los contrarios, que yo los llamo de manera bastante simple los ahora céntricos. Los ahora céntricos son aquellos que piensan el tiempo desde el relato subjetivo, en realidad. Ustedes me dirán, bueno, el presente es efímero, pero yo lo único que conozco es el presente. Es todo el tiempo habito en el presente. Entonces, desde esa perspectiva, del habitáculo subjetivo, el presente lo es todo. Y el futuro y el pasado son pequeños satélites que adornan y que nutren ese presente. Y de hecho, el ahora céntrico máximo es este, para el cual el presente y el futuro viven literalmente adentro del presente. Es decir, lo único que existe es el presente. Y el tercer grupo y último que quiero mostrarles son estos, de los cuales de vuelta ven algunos ejemplos, pero son muchos, somos muchos también que somos así, que representan el tiempo cada uno de manera distinta. Algunos más estirados, otros más elongados, otros más concéntricos, otros más para arriba, más para abajo, pero todos coinciden en que el futuro es más grande que el pasado. Y siguiendo la notación que yo he elegido, pensé llamar a estos futurocéntricos, me parecía un término bastante adecuado, hasta me di cuenta que además de pretencioso era raro porque tienen un nombre mucho más sencillo. Esta gente es joven. La gente, la gente que hace estos círculos es la gente joven que naturalmente desde su perspectiva de vida, no ya del tiempo universal, sino de la concepción del tiempo, del tiempo de nuestras propias vidas, entienden que tienen un futuro amplio, un futuro vasto, mucho más vasto que el pasado porque recién están empezando la aventura de la vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.